En este video vamos a ver algunos aspectos de la maquetación, animación de una hoja de una página web empleando maquetación con grid, empleando también lo que es animaciones con keyframe, entre otras cosas Bien, entonces una de las cosas que vamos a hacer aquí es vamos a trabajar con esta página que se llama Socios acá tenemos varios enlaces, Socios, en este caso vamos a trabajar con Socios en esta página que se llama Socios entonces para ello aquí en Socios vamos a arrastrar acá una carpeta que ya tengo preparada con imágenes esa carpeta la voy a poner acá afuera para que no sea una ruta muy larga voy a poner copiar folder y bueno ya lo tenía acá, ahí está la carpeta en este caso a través de los archivos tienen estos nombres rbs1234 son imágenes que todas son del mismo tamaño y acá voy a crear una etiqueta deep donde voy a colocar esas imágenes le voy a poner un id que se va a llamar por ejemplo gridhéroes justamente le voy a poner gridhéroes para acordarme porque acá vamos a usar la maquetación gridhéroes acá vamos a colocar estas imágenes dentro de un objeto figure ya y dentro de ese objeto figure vamos a crear 16 objetos figure o 15, son 15 objetos ¿cuántos son acá? 1, 2, 3, 4, son 23 vamos a poner acá 23 objetos figure vamos a mostrar las 23 imágenes ya ahí está ahora dentro de esos elementos vamos a colocar imágenes donde en su atributo src va a ser igual a esto está en la carpeta héroes y así se llama mi carpeta y cada archivo se llama héroes héroes1234 héroes$.jpg así sería pero para que las imágenes sean responsive le vamos a poner acá la clase imgfluid que se había creado anteriormente listo ahí está y las imágenes vamos a ver salvo que hay algún error deben verse de esta manera aquí está entonces aquí vamos a utilizar este ID para maquetarlos usando grid en este caso voy a ir a la hoja de estilos y voy a definirlo acá abajo en esta zona lo voy a hacer para tenerlo separado acá lo voy a poner vamos a poner acá maquetación con grid maquetación con grid para colarme y aquí vamos a indicarle algunos aspectos que queremos que tenga nuestra cuadrícula entonces en este caso le voy a poner acá display grid le vamos a poner acá listo vamos a verificar acá como va quedando le vamos a inspeccionar y acá seleccionamos el grid de héroes y ahí está con display grid ¿si? bien entonces aquí le vamos a indicar lo siguiente le vamos a asignar la siguiente propiedad grid template columns ¿si? grid template columns hay bastantes propiedades grid como se puede observar en este caso le vamos a poner grid template columns ¿ya? y le vamos a indicar acá que este queremos que aparezcan seis columnas seis ¿está bien? entonces le vamos a poner acá repeat seis repeat acá le vamos a indicar acá 6 coma 1 fr ¿si? eso le estamos poniendo esa propiedad grid templates y ahí tenemos las columnas tenemos ahí que se demuestran las imágenes seis columnas bueno pude haberle dicho también cuatro columnas o tres o dos ¿no? como se dan cuenta en este caso el contenido de cada caja se amolda o el contenido de cada imagen por la propia img fluida adopta cada caja ¿no? ok si es que nos parece le vamos a poner un espacio entre columna y columna entonces por ello le vamos a poner un grid gap acá le vamos a poner un grid gap de grid gap en este caso que sería un espacio entre columna y columna de por ejemplo 20 píxeles o de repente más o de repente menos ¿si? ah por cierto esto lo había puesto en el encabezado lo voy a mover ¿si? por eso se ve miedo raro primero voy a aplicarle estas propiedades ya le voy a poner creo que 10 nada más y voy a mover la ubicación porque lo había puesto en otra ubicación estos elementos ¿ya? esto lo voy a colocar primero en la hoja de estilos antes que me olvide y acá voy a mover en el html que lo había mal ubicado en este caso era esta es la página de socios que aquí está ¿ya? y si esto lo había colocado dentro del h1 esto lo vamos a poner acá un section section class section punto container section perdón section acá punto padet y dentro de ellos le voy a poner un dip con la clase container así y acá adentro recién vamos a colocar estos elementos ¿sí? porque esta era parte del encabezado aquí está listo esta clase ya la teníamos hecha y listo ahí debe quedar ahora sí ¿no? socios y ahí está ya entonces vamos a dejarlo finalmente con seis columnas entonces voy a irme en los estilos le voy a indicar ¿sabes qué? esto yo creo que tenga finalmente seis columnas ahí está ok y ahora lo que le vamos a indicar aquí es que la primera el primer elemento este acá este elemento le vamos a aplicar al figure le vamos a indicar acá que ocupe grid column acá le vamos a poner acá grid column grid column que ocupe en este caso que se ubique en la columna 1 o mejor en la columna 2 o mejor en la columna 3 acá nosotros le vamos a indicar en qué columna queremos que aparezca ¿sí? en la columna 4 hasta ahorita ¿no? no, yo le voy a indicar que esté en la columna 1 pero que llegue hasta la columna 2 no hay ningún cambio pero si le digo hasta la columna 3 ahora sí ¿ya? ocupa hasta antes de la columna 3 en todo caso de la columna 1 hasta antes de la columna 3 ahora en row también puede establecer lo mismo row ya acá le vamos a poner row o grid row grid row hay bastantes propiedades y en este caso lo voy a indicar a partir de la fila 1 hasta la fila hasta antes de la fila 2 no hay ningún cambio pero si le indico hasta antes de la fila 3 ahora sí ¿sí? entonces los elementos se acomodan ¿no? ahora yo podría haberle indicado también aquí hasta antes de la fila 4 así quedaría ¿sí? pero para que cuadre para que cuadre acá le vamos a indicar que también sea hasta antes pero hasta antes de la columna 4 en el primer caso y hasta antes de la columna 4 aquí también ¿ya? así quedaría así quedaría bien entonces pero esto no necesariamente tiene que ser para el primer elemento o sea esto de acá pude haberle aplicado vamos a copiarlo acá por ejemplo yo quiero que este personaje acá esté en esta ubicación a ver son el figure aquí está ¿ven? entonces realmente puede ser para cualquier personaje listo le voy a dejar con este personaje aquí ¿ya? lo vamos a dejar con este personaje ¿ya? pero este ¿qué elemento es? uy vamos a ver acá es el elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 creo que es el 14 si no si me equivoqué se corrige entonces le voy a indicar acá lo siguiente dentro de grid héroes yo tengo figures como elementos hijos ¿sí? yo tengo figures como elemento hijo ¿ya? y le voy a indicar que el elemento número 14 si es que no he contado mal ¿ya? tenga las propiedades que acaba de definir el elemento número 14 tenga las propiedades que acaba de definir ¿ya? y que propiedades he definido ojalá que lo tenga acá ah no lo tengo acá ¿no? que ocupe desde la columna y fila 1 hasta antes de la columna y fila 4 ahí está grabamos y sí sí menos mal era ahí está menos mal si era ok ahora digamos que aquí en el lado derecho yo quiero que este elemento aparezca por ejemplo vamos a ponerle al Capitán América que es este acá este elemento yo quiero que aparezca acá arriba ¿ya? entonces ¿qué hacemos? acá y acá igualito a las mismas propiedades entonces si le pongo las mismas propiedades noten que reemplaza la otra imagen ¿si? yo no quería que reemplace yo quiero que aparezca a partir de la columna de la posición 4 hasta la hasta la posición miren ahí apareció el Capitán América hasta la posición 5 o hasta antes de la posición 6 ajá ahí queda o hasta antes de la posición 7 pero que empiece en la posición 3 3, perdón 5 ahí quedaría esta imagen está un poco pixeleada pero bueno vamos a cambiarle por otro mejor algo que se vea con con una imagen acá ahí está el personaje mejor le vamos a poner ya entonces me he percatado que la imagen está un poco pixeleada vamos a ponerla acá ya no a la imagen no sino al figura está seleccionando por accidente la imagen ahora le vamos a poner de la posición 5 hasta antes de la posición 7 ya en fila y en columna de la posición 1 hasta antes de la posición 3 ahí está y así queda ok y para terminar vamos a indicarle vamos a hacer un elemento más por ejemplo acá al acá este personaje le vamos a indicar aquí pero el figure tiene que ser que esté en la posición bueno le he puesto la misma posición de hace un rato ya pero en este caso le voy a indicar que esté en columna igualito posición 1 4 y en fila que esté en la posición este 3 y hasta la posición 5 a ver cómo queda 3 5 ah no acá hay que cambiar también no había percatado posición 5 hasta posición 7 5 7 en fila de la 3 a la 5 ah puede ser de la 3 a la 5 o de la 4 o de la 5 a la 7 ahí está ¿no? de la 5 a la 7 así puede quedar y si hago que crezca un poco más desde un poco antes desde los 4 y acá también desde la posición 4 así quedaría ah y así que me cuadro perfecto ¿no? ya esto lo voy a bajar una posición más acá desde la fila 5 hasta antes de la fila 8 ahí queda ya así podría quedar ya el detalle ahora en qué posición está este Tony Stark vamos a ver Tony Stark está en esta posición que justamente está después de Natasha si o no esta no es Natasha o si es no esta no es Natasha esta es Chala a ver primero voy a ubicarle a ella está acá y Tony está esta está en la posición 14 15 16 17 18 19 20 Tony está en la posición 20 en la posición 20 está en la posición 20 ah ya es este acá ah no Steve Royce no 20 aquí está primero vamos a poner el número de la imagen no había percatado número de la imagen vamos a poner a Tachala con estos valores que es el elemento 22 como justamente coincide con el nombre del número de la imagen la vamos a poner así 22 22 22 22 que es con estos valores ¿no? listo y acá también ¿no? inspeccionar esta era la 23 3 y acá tenemos listo de esa manera estamos usando la maquetación grid que tiene muchas más propiedades bien ahora lo que vamos a ver a continuación es el empleo de animaciones con CSS ya entonces para ello vamos a empezar primero con una animación simple ¿verdad? que lo vamos a implementar en la página inicial aquí donde esta esta cajita le vamos a indicar que baje desde la parte superior entonces vamos a establecer una animación para nuestra nuestro banner que está en la parte de arriba ¿ya? y le vamos a indicar que ese banner vaya bajando gradualmente bien entonces acá vamos a colocar animaciones con keyframes acá vamos a poner un comentario animaciones keyframes keyframes listo entonces aquí en esta animación en keyframes vamos a establecer lo siguiente vamos a adquirir acá arroba keyframes aquí está y le vamos a poner un nombre este mover fish caption banner caption no es un nombre cualquiera ¿no? caption banner listo y lo que le vamos a indicar es donde va a estar inicialmente cuál va a ser el estado inicial from y cuál va a ser el estado final to es lo que tenemos que especificar ahora entonces el estado inicial de nuestro banner va a ser el siguiente este banner inspeccionar cuál es su estado final inicialmente el estado final es button menos 60 le vamos a indicar acá el estado final es button dos puntos menos 60 listo pixeles y cuál va a ser su estado inicial es lo que le vamos a especificar ahora entonces el estado inicial va a ser button más arriba entonces yo quiero que esté inicialmente en a ver vamos a ponerlo acá donde sería bueno arriba arriba en 500 no más o menos no es el 500 o sea button 500 un poquito más arriba todavía botón 500 ya le vamos a indicar que el estado inicial sea ahí botón 500 acá tengo que cambiar el paréntesis por las llaves me he equivocado he puesto ah como pegué el código también aquí llave y llave entonces este va a ser el estado inicial y el estado final solamente estoy trabajando con una propiedad puedo ponerle otras propiedades más ya entonces este esto le vamos a aplicar ahora al objeto ya le vamos a indicar que ese objeto traje con esa animación ya entonces le vamos a poner acá en la propiedad en en la parte superior aquí en la parte superior le tenemos acá nuestro banner nuestro fish caption que está acá aquí está main banner description que es esta caja eso hay que ver acá está clic derecho a inspeccionar ahí está entonces en main banner description entonces en main banner description vamos a poner la propiedad animate animation le vamos a indicar que la animación que vamos a utilizar como se llama la animación se llama mover no vamos a decir 133 ahí vamos a ver acá mover fish caption banner así se llama o mover descripción banner también pude haberlo puesto vamos a mover acá descripción mejor ya descripción banner ya mover descripción banner le he renombrado entonces esa es la animación que vamos a llamar y la vamos a hacer desde acá acá está 133 ahí está ya ahora cuánto tiempo va a demorar la animación es lo que le vamos a indicar ahora le vamos a indicar que dure 3 segundos para que se note y qué efecto quiero que tenga que desacelere easy out ya vamos a ver cómo quedaría ahí está sí entonces miren actualizo la página y ahí va ahí va desacelerando ya entonces cada vez que yo entre la página va a ocurrir esta animación listo entonces de esa manera tenemos una animación en nuestra página ahora vamos a establecer en este caso otro tipo de animación para nuestros por ejemplo un elemento que se esté moviendo de un lado a otro lado acá por ejemplo sobre quiénes somos en esta zona ya o en qué lugar otro lugar ahí mejor en esta zona acá en quiénes somos una bolita que vaya moviéndose acá para acá para acá ok entonces vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a dibujar un pequeño círculo acá en en esta zona de de ¿cómo se llama? aquí en nuestra página index ya lo vamos a poner aquí arriba en quiénes somos aquí está acá vamos a dibujar un pequeño círculo antes o después después es mejor acá con div acá le vamos a poner id círculo este nosotros ¿no? acá sí le vamos a poner nada más en ese círculo nosotros le vamos a cinder un formato ¿ya? esto le vamos a poner acá nosotros nosotros vamos a poner círculo nosotros le vamos a poner acá un position absolute absolute a gran color le vamos a poner acá un color morado por ejemplo o más bien lo que vamos a hacer acá es que sea un color color este transparente le vamos a poner acá un color transparente cualquier color ¿ya? este lo que voy a hacer acá como me aparece este botón puedo usar esta paleta y decirle que sea transparente color cualquier color negro blanco transparente ahí está ya entonces esto le vamos a indicar este esto va a quedarlo así ¿no? acá top 2.0 para hacer una prueba left 2.0 aquí está entonces esto de quedar donde está el objeto vamos a ver acá inspeccionar está con top y left 0 entonces este elemento está aquí aquí está el problema el problema es que no se ve porque el elemento está realmente por acá arriba lo que le vamos a indicar es que a su contenedor en este caso le vamos a indicar que es esta caja o el row que está adentro si mejor el el row que está acá adentro o nosotros si no nosotros vamos a ver mejor con nosotros ese es el composition relative entonces lo vamos a sacar un poquito ya y lo vamos a poner en otro lado el círculo nosotros lo vamos a poner como para que esté digamos lado a lado o uno abajo de otro este va a ser su contenedor y este lo vamos a poner position position relative ¿no? para que lo tome como referencia el que está con position en absoluto grabo y ah me había olvidado un detalle no tiene ancho ancho este vamos a poner 50 pixeles y acá borde radius 50% y alto también que sea 50 pixeles alto 50 pixeles ya aquí está miren ahí está el circulito ya entonces este circulito ahora le vamos a dar una animación le vamos a poner una propiedad inicial ya top 50 pixeles no le vamos a poner 50 o 100 pixeles 100 pixeles y left le vamos a poner acá 300 pixeles ya por ponerle un valor ahí está puede ser en porcentaje también ahí está quienes somos se va a hacer nuestra posición inicial un poquito más a la derecha 200 pixeles ya ahí está entonces ahora vamos a hacer la animación ya esta es la línea 144 más o menos acá vamos a crear otra animación ya acá nosotros le hemos indicado el estado inicial y el estado final ahora le vamos a indicar más o menos lo mismo pero en porcentaje estado inicial 0% ya y estado final le vamos a poner este acá 0% y estado final le vamos a poner acá 100% o sea yo quiero que a la mitad del tiempo al inicio del tiempo esté ahí y a la mitad del tiempo esté en este lugar entonces acá le vamos a poner top en este caso por ejemplo donde empieza acá empezaba en si no me recuerdo en 100 pixeles top 100 pixeles y left 100 pixeles left 100 pixeles o 200 pixeles así creo que está empezando ya y al final de todo también que termine en la misma ubicación o sea no se va a mover nada pero no le vamos a indicar otros estados más a la mitad del tiempo vamos a poner o casi la mitad del tiempo o una tercera parte que sea 33% y acá el 66% yo quiero que este objeto se desplace abajo por ejemplo hasta los 400 pixeles y a la izquierda que se desplace unos 300 pixeles y luego se desplace a a la derecha que se desplace unos 700 pixeles y a la izquierda que se desplace vamos a indicarle mejor acá a unos 200 pixeles y acá que se desplace a unos 500 pixeles y de ahí que regrese la posición inicial vamos a ver que tal queda ya y ahora este acá les estoy indicando los diversos estados a la tercera parte del tiempo a la 66 parte del tiempo y al final ahora en qué tiempo cuánto tiempo un segundo dos segundos eso se establece en la propiedad de animation entonces vamos a irnos arriba ya y vamos a emplear la animación ahora listo acá teníamos la animación anterior del banner aquí le hicimos la animación y ahora vamos a hacer la animación para el círculo ya pero así que vamos a hay que cambiar el nombre que no le voy a cambiar el nombre vamos a cambiar el nombre acá abajo aquí está animación mover círculo nosotros nosotros ahí está entonces ese nombre acá lo vamos a poner arriba pero nosotros aquí está le vamos a indicar que esta animación dure un segundo que sea con aceleración desaceleración y que dure este y sin que acelere y se acelere listo ahí lo tenemos a ver le faltó acá easy in out la animación tres segundos y listo vamos a actualizar ah perdón acá le puse mover círculo nosotros pero acá le indiqué sí sí porque el que se está moviendo ahorita es otro objeto el que se está moviendo es este acá y ese no era el círculo entonces acá hay un pequeño inconveniente que acá seguro que cambié el el idea que no debía este es bueno este era el anterior mover círculo nosotros no este era al revés no vamos a cambiar de nombre o más bien esto lo ponemos acá y esto lo ponemos acá arriba ya porque esta era la descripción el inicial que se hizo listo entonces ahí lo tenemos ahí está pero yo quiero que esto de acá sea en forma infinita o sea que no sea una vez esto de acá si yo quiero que sea una vez pero esto de acá si quiero que sea en forma infinita entonces le vamos a poner acá infinita ya acá le vamos a poner infinita acá infinita ah pero este acá no otra vez me equivoco aquí no sino aquí el circulito más suavecito vamos a poner dos segundos entonces ahora se mueve así más no tan rápido eso en este tiempo se puede graduar de forma infinita ahora el único problema ahora que tenemos es que este elemento aparece ahora debajo ¿por qué? porque a esta cajita yo le puse position relative y como está sobre el código después de este objeto que estaba con posición absoluto lo tapa para que no le tape a este elemento le vamos a poner un z-index ¿qué valor? cualquier valor mayor que el de esta caja como esta caja no tiene position relative bastaría que le ponga pero como esta caja no tiene z-index bastaría que a esta caja le ponga z-index 1 pero le vamos a poner z-index 20 ahí está entonces ahí tenemos las animaciones una animación que se mueve en forma infinita y una animación que ocurre una sola vez entonces de esa manera nosotros estamos implementando animaciones con keyframes bien lo que vamos a implementar ahora es en donde indica eventos ¿dónde está? en eventos acá en eventos le vamos a poner acá una viñeta al lado izquierdo pero que sea triangular y que sea con CSS entonces nosotros vamos a buscar acá en internet CSS triangle como usar triángulos en CSS y nos manda esta página CSS tricks acá vamos a ver cómo hacer un triángulo con CSS y acá tenemos ejemplos de triángulos es más por acá en la página CSS nos aparecen más opciones bueno vamos a ver por acá una vez encontré más son trucos básicamente ya trucos que hay como dibujar acá está el truco bien explicado ¿no? cómo generar usando CSS un triángulo acá también o lo podemos consultar por chat GPT acá por ejemplo cómo dibujar un cuadrado un círculo un óvalo que eso es más simple pero cómo dibujar un trapezoide un rectángulo un paralelogramo un triángulo con este con este aspecto o de esta manera o de esta forma ya eso es lo que vamos a hacer ahora en la en nuestra página ya vamos a ponerle un triángulo ok listo entonces cómo hacemos eso y esto va a ser viñeta para los eventos ya entonces acá por ejemplo voy a usar este triángulo derecho aquí está el código miren ya es básicamente jugar con los bordes ya y este y nada más ya entonces qué vamos a hacer acá yo le voy a poner como viñeta aquí a evento 1 quiero que aparezca acá al costadito ya entonces voy a irme a a evento ya a los h3 de eventos ya no hacemos h3 de eventos acá vamos a buscar aquí está entonces lo vamos a indicar acá lo voy a poner mejor acá abajo en eventos yo tengo h3 tengo h3 yo quiero trabajar con el before sí porque quiero que estén así como si fueran viñetas o al costado entonces aquí le voy a poner un content vacío ya y este que sea composition absolute composition absolute listo pero para ello el h3 de eventos tiene que estar composition relative para que lo tome como referencia composition relative ahí está ahora voy a irme acá este código de w3 schools que es el que estoy usando de referencia ya y me voy a copiar este código aquí está lo voy a pegar aquí acá está con un color que lo podemos cambiar y vamos a ver cómo va quedando hasta el momento acá tenemos nuestra página acá me había equivocado le había puesto eventos es eventos eventos y ahora grabamos y vamos a observar ahí está ahí está el triangulito ¿si? y este acá le podemos poner una pequeña rotación le vamos a poner un poco transparente acá el color ya no sé un amarillo acá le vamos a ver que sea un poco transparente que sea un poquito amarillito ahí está no al final no quedó no chapo el color claro ah no pues este este es el color rojo no importa vamos a ver ahí está podemos cambiar el tamaño un poco está muy grande le vamos a poner acá 15 acá le vamos a poner 30 y acá también le vamos a poner 15 y le vamos a poner un rotación ya transform date y le vamos a poner una rotación ligera 15 grados sexagesimales ahí está y que esté un poco más a la derecha acá un left de menos 50 pixeles de repente no mucho vamos a poner menos 30 pixeles ahí está así que haría ya listo bien ahora lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con imágenes SVG y también trabajar con iFrames eso lo vamos a hacer en una de las páginas que tenemos adicionales por acá acá en estas páginas vamos a trabajar en contactenos de repente o en clientes socios vamos a trabajar acá socios vamos a trabajar acá abajo ya entonces vamos a ir a la página socios y vamos a trabajar ahí con iFrame y con con este con archivos de SVG primero vamos a poner acá un section section con la clase padet section padet section ah bueno no importa class padet class padet ya y acá un punto row y acá un punto col por dos entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con un archivo este un iFrame un iFrame ya se trabajó para el tema de mapas y para el tema de los videos de youtube para incorporar contenido de una página en otra página acá voy a hacer exactamente lo mismo iFrame pero en este caso le vamos a poner el contenido de alguna página ahora no todas las páginas se pueden incorporar pero hay algunas que están protegidas en este caso vamos a poner la página web de SpaceX vamos a insertar dentro ahí está SpaceX aquí está voy a copiar y lo voy a pegar aquí ah caramba que se me fue una comida doble grabo y este vamos a ir a nuestra página y vamos a ver aquí está la página SpaceX uy me había olvidado de la clase col creo no eso está bien section está afuera que pasó acá ah me olvidé la clase de container acá punto container aquí es una clase que se crea en clase otra sesión de clase forma document grabamos y esto queda así pero yo quiero que esto sea responsive entonces como en el caso de YouTube como en el caso del mapa son iFrame y el formato es similar al que se usó para video o para el mapa entonces acá le vamos a poner acá acá por ejemplo yo creé esta clase mapa 1 que la puedo usar si es que quiero que sea cuadrado pero no yo quiero que sea un poco diferente acá esto lo voy a poner aquí en en otro código acá iFrame lo voy a poner acá ya y acá le voy a poner acá página yo quiero le voy a poner acá una clase que se llama página que sea ancho 1 alto 2 1 2 entonces acá el que mande es esto porque arriba es un nombre nada más 1 2 que significa que el doble el alto sea el doble del ancho listo entonces vamos a ir acá socios y acá a la iFrame le voy a poner acá class página rey abajo 1 2 aquí está ahí está nuestra página 2 1 yo creo que es mucho si yo creo que es mucho pero de que está está ahí está la página vamos a poner 1.5 mejor y los 1 1.5 ahora no es necesario cambiar este nombre no es un nombre nada más ya pero si es necesario grabarlo ahí está ya no está tan ahí le pongo 1.2 ahí está ahí está más chiquita ya está más chiquita vamos a dejarlo así ya vamos a dejarlo así aunque creo que más chico bueno vamos a dejarlo así vamos a comparar con el mapa que vamos a colocar acá si es muy grande lo chicamos pero ahí está una página dentro de otra ya y como el ancho es pequeño por eso es que aparece con este menú bien entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar un mapa SDG en este caso vamos a buscar el mapa del Perú Perú SDG aquí está el mapa del Perú ahí dice Free Plan Perú SDG Map aquí está y si hay diversos mapas lo vamos a descargar ya listo aquí lo he descargado este es mi archivo SDG que es un archivo en vectorial ese archivo se puede generar mediante este ¿cómo se llama? se puede generar desde varios programas de Photoshop por ejemplo o con Illustrator se genera el archivo SDG ahí está miren hace una PSBG y es todo este código en ahí se va a poder digitar este código entonces desde Illustrator desde Photoshop uno puede tener una imagen y lo puede generar el SDG ya en este caso vamos a incorporar acá la imagen en nuestra página esto está en socios acá y acá le vamos a poner img trc image y acá p.sdg y acá para que sea responsive class img fluid listo grabamos y listo aquí está ahora ¿cuál es la gracia del SDG? como es código bueno acá lo voy a hacer un poco más alto creo esta imagen esta página pero bueno eso no es relevante ahorita como es código entonces se puede modificar ya entonces acá por ejemplo le vamos a poner este color porque dice color de relleno este color y le voy a modificar a un amarillo o dorado más o menos ¿no? ya ahí está mi página ok y este en este caso cada uno de estos trazos se manejan también acá dice por ejemplo color de trazo strokes ff le voy a poner color negro por ejemplo para que se note ya ahí está el color del trazo color negro y vamos a sumer que queremos uno de los departamentos modificar acá está en este caso es por ejemplo quiero modificar el departamento bucayali ya ahí lo tenemos pero no desde acá está difícil seleccionarlo ¿qué hago? lo que vamos a hacer es el archivo SDG lo voy a previsualizar open with live server pero el SDG y entonces ahora me ubico en ucayali inspeccionar y ahí está ucayali ¿sí? ¿qué número me dice? acá tiene como una especie identificador ¿no? m y tanto y uy no hay como modificar acá o no se ve como modificar ¿no? o no no hay forma de modificar acá ya lo que pasa es que en este archivo SDG que hemos trabajado no tiene el código para poder modificarlo entonces aquí no está en esta como modificarlo pero acá vemos el código HTML por ejemplo acá dice Ayacucho doble clic en Ayacucho y acá fíjense yo puedo editar acá y decir fill igual a y acá le voy a poner cualquier color igual a por ejemplo le voy a poner no sé qué color saldrá acá pero vamos a poner un color cualquiera 00 FF CC por ejemplo ahí está vamos a buscar acá ahí está Ayacucho ¿sí? entonces eso lo voy a hacer en mi código ¿no? entonces acá está vamos a chequear acá los departamentos ahí está el código ya vamos a vernos un poquito más a la derecha y ahí están miren los departamentos ah esta es la mayeque ¿sí acá quién es? tumbes ya y así ¿no? bueno eso es porque los creadores de este archivo pues se dieron el trabajo de etiquetarlo ¿no? ya ahí está vamos a cambiar el departamento de WANUCO por ejemplo WANUCO acá le voy a poner fill igual a y acá numeral vamos a ponerle acá 00 CC FF no sé qué color saldrá y grabamos y vamos a observar a ver cambió es algo que ya he digitado algo mal vamos a ver si cambió ya entonces ¿cuál es el detalle? bueno hacerlo esto esto no lo va a hacer pues este o sea cambiar el color desde acá no más fácil es hacerlo mediante Photoshop y luego exportarlo acá entonces ¿cuál es la lógica acá? de que esto de acá ya se trabaja con un programador para que de repente cuando le hagan clic cambia de color solamente Loreto cuando pase el punto del mouse sobre Cusco que aparezca un evento emergente entonces esas cosas ya se trabaja con un programador entonces si este es un archivo SVG se puede hacer pero si es un archivo en PNG o en JPG no se puede hacer entonces por eso es la ventaja de un archivo SVG ¿ya? porque como es código se puede modificar listo bien entonces ahora vamos a ver ¿cómo trabajar con algunos plugins? o ¿cómo trabajar antes de plugins cómo trabajar con otras imágenes? o ¿cómo trabajar con otros tipos de letra? puedo decir acá se trabaja con dos tipos de letra de 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 las fuentes de Google pero yo quiero trabajar con otro tipo de letra de otro proveedor donde dice gran concierto de rock entonces uno de los proveedores que hay un montón de sitios es Dafont por ejemplo ¿no? Dafont ¿ya? entonces Dafont acá tenemos fuentes algunas algunas son gratuitas son de pago voy a usar una fuente sans serif acá y por ejemplo tenemos todas estas fuentes y lo voy a indicar acá pero que queremos que sean este gratuitas para no tener problemas en licencia ¿ya? y que soporte tildes o acentos ¿no? porque si no este ¿cómo se llama? no si queremos escribir que los ordene por fecha dice acá eso no no he usado que los ordene por fecha dice aquí está ¿ven? ahí tenemos varios tipos de las vías para escoger vamos a suponer que en este caso para el caso del concierto nos han indicado que debemos usar este tipo de letra que se llama un ite block por ejemplo esto lo voy a descargar listo ahí estoy descargando la fuente yo la tengo descargada la fuente ya lo voy a desempaquetar ahí está la fuente un ite block es esta de acá aquí está esta fuente solamente es un archivo pero cuando uno descarga la fuente pueden ser que sean 3, 4, 5 archivos en este caso es un solo archivo nada más entonces este formato ttf lo vamos a convertir en fuente wof ya que es la que trabaja en la fuente web entonces para ahí hay una página que se llama font square ya que con esa página font square podemos hacer la conversión ya acá hay hay una propiedad que dice web font generator acá hay un enlace y acá voy a subir la fuente que acabamos de descargar mi block ahí está listo y le vamos a uy parece que este archivo está corrupto bueno de repente lo debería volver a descargar voy a escoger otra ya por popularidad voy a cualquier fuente puede ser vamos a usar por ejemplo esta que hice a ver una una que sea bien delgadita esta acá kenian coffee esta lo voy a descargar ya ahí está kenian coffee aquí está vamos a desempaquetar para que no esté dañada ya ok en este caso esta fuente tiene tres estilos vamos a usar el que es más delgada está en formato tf que no está mal ya y aquí está esta es itálica no este es volt tampoco voy a trabajar con la más delgada que es esta de acá de ser una regula ahí está con la regula esa nada más es la que vamos a usar entonces voy a incorporar acá subir la fuente voy a irme a mi fuente kenian coffee la regular que era esta es la que me interesaba dice le voy a indicar acá que esta fuente es elegible legalmente o sea no tengo legalmente no voy a tener problemas ya ahorita está haciendo el proceso de conversión cuando termine el proceso de conversión lo voy a descargar ya esperar un rato listo ya se descargó se genera un archivo que se llama webfontkit ya este archivo lo vamos a desempaquetar pero en una carpeta así que le voy a dar clic derecho extraer de una carpeta porque si no se me va a desperdicar por todo lado ahí está la carpeta y esta carpeta contiene estos archivos le voy a renombrar esta carpeta para que me acuerde font le voy a poner solamente kenian nada más kenian ya para acordarme de que se trata y esta fuente la voy a copiar a mi proyecto ya aquí la voy a copiar a mi proyecto dentro de la carpeta CSS puede ir en otra carpeta pero la voy a poner dentro de la carpeta CSS ahora las fuentes de Google Font también se pueden descargar y convertir tal como yo lo he hecho ya entonces aquí voy a arrastrar esta carpeta a la carpeta CSS para facilidad ahora dentro de esta carpeta font kenian acá tenemos ahí un archivo CSS que es este acá está el CSS donde está este código que me habilita la fuente para poder utilizarlo entonces lo que voy a hacer es solamente desde mi página de estilos está el CSS me voy a vincular a stylesheet CSS entonces para ello habíamos visto como vincular una hoja de estilos y le voy a poner acá arroba import import url control barra espacio ahora font kenian ya está el sheet listo ya puedo usar la fuente y entonces ahora lo que voy a hacer es y como llamo la fuente la fuente ya está el nombre se llama kenian coffee regular entonces ese nombre lo voy a usar ahora en mi en mi texto importante se acuerdan que habíamos hecho omega texto no mega texto ahí está acá lo voy a usar ya entonces ahí le pongo acá font family y ahí le pongo mega texto y coffee general como no tiene espacios en blanco la fuente puede ir sin apóstrofes vamos a hacer la prueba si carga la fuente o no ahí está uy está muy pegado entonces hay que separarlo está muy pegadito entonces aquí le vamos a poner bueno acá lo había hecho por cierto para para concierto no para todo omega texto era entonces vamos a buscarlo eso lo tenemos más abajo lo quito de acá y ahí está omega texto ya listo como está muy pegado porque la fuente de por sí es así le voy a poner menos 2 ya y yo creo que no creo que no tiene que tener letter spacing porque ya de por sí la fuente es un poco comprimida ahora sí ve gran concierto rock y creo que por la naturaleza de la fuente tiene que tener un poco más de espacio le vamos a poner acá y esto no le va a poner este font way le voy a quitar sí porque era en el caso anterior pero ahorita no y está mejor le vamos a poner un letter spacing un font un line height de 0.9 creo porque con 0.8 está demasiado pegado entonces ya va a cambiar el color de la fuente listo ya está y eso también debió afectar acá seguro que estamos usando aquí también listo entonces de esa manera estamos incorporando una fuente de otro fabricante de otro proveedor de Google Fonts también las fuentes de Google Fonts se pueden bajar para que no dependan del servidor de Google bien entonces vamos a continuar acá vamos a ir aplicando algunas animaciones también adicionales y algunos acabados de borde a estos elementos entonces vamos a ir trabajando con otras transformaciones y algunos acabados diferentes de esta página esto lo vamos a hacer acá en colaboradores entonces voy a irme acá a colaboradores voy a buscar colaboradores ahí está colaboradores está aquí ahí están las imágenes ya lo que le vamos a indicar acá en colaboradores es que al pasar el control no solo cambie de color sino que gire ya entonces acá le vamos a indicar un transform y acá le vamos a poner rotate rotate y que rote por ejemplo a unos 15 grados pero en sentido contrario a las agujas del reloj ¿no? y si lo pongo 15 es con el sentido de las agujas del reloj ¿ya? y para que el cambio no sea de golpe porque ahorita el cambio debe ser de golpe vamos a ver cómo queda ya le vamos a indicar que sea con una animación entonces acá le vamos a poner acá transition transition vamos a poner all para que cambie todo lo que tenga que cambiar easy in out y que dure 0.5 segundos además lo que le vamos a indicar es que esto tenga un borde borde sólido de 3 pixeles ¿ya? y a ver ¿qué pasa? si lo dejo así nada más así quedaría miren ese borde sólido de 3 pixeles le vamos a ver un poco más vamos a poner acá 5 pixeles y que esté separado con un padding unos 10 pixeles a ver ¿cómo queda esto? queda así miren ¿ya? recuerden que el padding incremente el ancho para que el padding no incremente el ancho le vamos a poner acá un box sizing border box box sizing y acá le vamos a ver border box para que el padding no incremente el ancho ¿no? porque incrementa el ancho y se veía pegado ¿ok? ahora en lugar de que sea sólido le vamos a indicar que sea con puntos dotted ya así y esto podría quedar así o podríamos indicar que quede con líneas dashed ya dashed y le podemos indicar acá que que sea con color por ejemplo var vamos a ponerle acá color amarillo a ver que tal queda esto ah caramba border dashed y color 5 ¿no chapo el color 5? ¿qué pasó acá? vamos a ver no solamente decoro al color que le habíamos puesto al texto ¿no? bien entonces ahí está con ese color entonces ahí vamos a ver mire ¿y por qué está blanco inicialmente? porque le aplicamos el filtro ¿no? si yo quisiera que el amarillo siempre esté lo que tenía que hacer es encerarlo dentro de otra cajita o sea dentro por ejemplo de un figure entonces ya el figure es el que le pondría el borde ¿no? entonces así no se vería en blanco el blanco se ve porque a todo el objeto le hemos aplicado un filtro ahí está ¿sí? sí ¿sí? 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 ¿sí?